Cuando el amor se va A suficiarte para recuperar Lo que fuiste en tu hogar Otra vez que sé De medio esa historia Que te hace pensar que habrá Otra vez No volveré a partir Tú toda vez en mí Si no volveré a partir No volveré a partir No volveré a partir No volveré a partir Pues medio bajo el sol Que nadie me hagan Y sobre que estas otras misal Se pueden contener Me han llegado más allá Y tendrás de una respuesta No esperes que vaya a dar Vuelta atrás No volveré a partir No volveré a partir Tu corazón No seré Si no volveré a partir No volveré a partir No volveré a partir Ya no hay nada Ya no hay nada Ya no hay nada Ya no hay nada No volveré a partir Ya no volveré a partir Ya no hay nada Ya no hay nada Ya no hay nada Ya no hay nada No volveré a partir tu corazón se puede secar No volveré a partir tu corazón se puede secar No volveré a partir tu corazón se puede secar No volveré a partir tu corazón se puede secar No volveré a partir tu corazón se puede secar No volveré a partir tu corazón se puede secar ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!